La iniciativa fue del senador del departamento, Hugo Raceto, de empezar a reunirnos, digamos, a hacer bloques de intendentes y presidentes comunales en el departamento, sobre todo porque uno siempre sostiene que estar unido es bueno, y en este caso creo que en un momento de crisis como la que estamos viviendo, es, digamos, siempre es bueno, sobre todo, compartir opiniones y experiencias para ver las realidades de cada localidad. Cada uno opinó, dio su versión sobre lo que se está viviendo, sobre lo que espera o sobre lo que ansía, y expuso sobre la mesa la problemática de cada localidad. La verdad que fue una buena reunión, dio un fruto positivo, de hecho, bueno, se va a tener una segunda reunión y esperamos poder continuarlas, pero bueno, el tema más tocado fue, creo, la situación económica donde todos expusimos sobre la cláusula gatillo, que hay que dejar en claro también que, bueno, es un logro para los empleados públicos, la verdad que nunca un mejor reconocimiento en lo que es sueldo de empleados públicos, pero a las comunas y municipios nos está asfixiando. Y bueno, si esto sigue así, creo que va a llegar un momento que va a colapsar todos los municipios y comunas, algunas ya lo han evidenciado, algunas ya tienen problemas de pago de sueldo, nosotros venimos cumpliendo, pero tal vez a veces con un par de días de retraso, porque la recaudación ha decrecido notablemente, provincial, nacional, y la local, por ende, no es una excepción. La verdad que nos hemos quedado con una sensación de, bueno, de compartir cosas y a veces eso hace que uno no se sienta solo y que no se sienta tan agobiado, bueno, y busque también ver de qué manera otras localidades solucionan sus problemas. ¿Quiénes fueron los que estuvieron participando? Bueno, estuvieron casi todas las localidades, a excepción de dos o tres que dieron sus excusas razonables de no poder asistir, pero bueno, estuvo la localidad de Totora como ciudad, Correa, Agustinza, Clarke, Clason, nosotros, Cerodino, y bueno, faltó la localidad de Oliveros, Lucio de López y Villa Eloisa que no pudo llegar y bueno, es una lástima que no estuviera alguien representando la cabecera del departamento, Cañade Gómez, pero en sí tuvo asistencia de mayoría. ¿Cuándo va a ser la próxima reunión? La próxima reunión va a ser el día 16 en la localidad de Totoras a las 14 horas.